Porque soy una víctima, de nuevo, soy una víctima circunstancial. A mí me parece ridículo, risible, que puedan pensar que alguien tiene el poder en el Perú de convencer a siete magistrados de una trayectoria impecable, de votar por unanimidad y elegir por unanimidad para el nombramiento, después de un concurso, de la señora Benavides como fiscal suprema. Porque si fuese cierto que yo he tenido alguna influencia en ello, bueno, en este dibujito que ellos llaman organización criminal, la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fijales Supremos debieran ser parte porque habrían sido cómplices.